Corazón Inmaculado de María, rogando por la conversión de los pecadores y por la paz, concordia, salvación de Panamá y el mundo entero. También en acción de gracias al Sagrado Corazón de María por la salud de una devota. Al Espíritu Santo por la liberación, sanación y bendición de Eliana Yadira Ceballos. Por la salud, protección y liberación de la familia Robles Fell. A Jesús de Nazaret y a la medalla milagrosa, por la salud y protección de Osvaldo Castillo. A San Antonio María Claret y San Ramón Nonato, pidiendo un bebé. Bendición y protección de Carlos y familia. Por las intenciones de una madre por su hijo. Al Sagrado Corazón de María, por un favor que se desea alcanzar. Por el eterno descanso de... Al Sagrado Corazón de María, por un favor que se desea alcanzar. Alba Hazán, Ana Victoria de Dorado, Valeria Pérez, décimo mes, José del Carmen Rodríguez, Arquimedes Antonio Sáenz Sucre, Edilza Torres Beleño, Ricardo Estripó, Lionel Llanitas de Stempel, Magnus y Gloria Magnusson, Blanca Bonilla de Morales, Edward M. Schism, Gertrudis Cuevas Tejeira, Roque Mojica Mendoza, noveno mes, Daniel Jesús de la Espada Smith, Alvin Enríquez Vega Ríos, quincuagésimo aniversario, Ricaurte Antonio Tapia Vásquez, en memoria, Aura Sirenia Barahona García, en memoria, Armonía de Rosa, Marilín Díaz de León, Zenia de Sibauste, Ricardo Norte Castillo, Almas del Purgatorio. Al encuentro del Señor, quisiera ser como tú, recorrer los caminos con un fuego interior, Arrasar a los hombres, da su gran idea, y decirle a las islas, el paso de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la gracia y paz de Cristo Jesús, el Señor, esté con todos ustedes. Entonces, dignamente, celebramos esto, mis cielos santos, pedimos perdón a Dios de nuestros pecados, diciendo, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grave culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, Contra ti, yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre docila a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vivirá contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, recuerden que antes vivían ustedes sin Cristo, que estaban excluidos de la ciudadanía de Israel y eran extraños a las alianzas y promesas y no tenían esperanza ni Dios en este mundo. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes, que antes estaban lejos, están cerca en virtud de la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separaba, el odio. Él abolió la ley que consistía en mandatos y reglamentos para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo hombre nuevo, estableciendo la paz y para reconciliar a ambos, hechos un solo cuerpo con Dios, por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio. Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes, los que estaban lejos, como a los que estaban cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por la acción de un mismo Espíritu. En consecuencia, ya no son ustedes extranjeros ni adbenetizos, sino conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo del Señor. Y unidos a Él, también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios. Dale, Señor, la paz a tu pueblo. Dale, Señor, la paz a tu pueblo. Dale, Señor, la paz a tu pueblo. La misericordia y la verdad se encontraron. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La felicidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Dale, Señor, la paz a tu pueblo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Dale, Señor, la paz a tu pueblo. Velen y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, estén listos. Con la túnica, pues, y las lámparas encendidas sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentra en vela, les aseguro que se recogerá la túnica. Los hará sentar a la mesa y el mismo le servirá. Y si llega a medianoche, a la madrugada, los encuentra en vela, dichosos ellos. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Para este tiempo en la liturgia, que son los últimos meses del año, en noviembre acaba el año litúrgico. Entonces, son las últimas lecturas. Vamos a estar escuchando siempre eso de estar listos, que el último momento ya llega. Ya es el final. ¿Cómo es el juicio final? El Señor aparta a uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero les voy a decir una cosa. Yo tengo 64 años. Y desde que tengo memoria, o uso de razón, estoy oyendo el cuento del fin del mundo. Y puede ser aquí que hay algunos que tengan más que edad que yo, y han estado oyendo el mismo cuento. Cuento. Y lo digo con propiedad. Puro cuento. Porque ese día llegó desde que llegó Jesús. Porque nos definió qué cosa es la vida. Aprovechen la oportunidad. Estemos listos. Seamos vivos. Abramos los ojos. Veamos dónde está la dimensión de lo divino. En nosotros y con nosotros. El mismo Jesús lo dijo. Van a oír que dicen por allá, por acá, que viene, que paz. Ni corran ni vayan. Estén ustedes muy dentro de su corazón. No es la tragedia. Es el encuentro. Tú llegas al fin cuando llegas a la meta. Nuestro objetivo en la vida cristiana es el encuentro con Cristo. No es la tragedia. Pero parece que a los cristianos católicos, porque no son los evangélicos, no me han metido en eso. Nos gustan los aspavientos y las rarezas. Cosa que no le gusta a Dios. Yo les hago memoria del Antiguo Testamento. Cuando el profeta Eliseo está en la cueva. Y le dice Dios, sal que me vas a ver pasar. Y dice un gran terremoto, no sé qué. Sin duda va Dios ahí. Le dice el Espíritu, no, no. Dios no está ahí. Y viene un gran huracán y no sé qué. Sale, tampoco Dios está ahí. Y viene un aguacero más espantoso que el de todos estos días, con unas grandes tormentas y todo. Y va para afuera la cueva y le dice, no, no, no te salgas. Te vas a mojar si Dios no está ahí. Y viene una brisa suave, casi imperceptible. Sal, que ahora sí va pasando. Dichoso nosotros y siempre estamos listos para saber dónde está pasando Dios en nuestras vidas. Y cómo está pasando Dios en nuestras vidas. Por eso, para eso tenemos que pedir mucho el Espíritu de Dios. El modo de ser de Jesús. Para entender entonces quién es el Padre. Y cómo ese Padre está con nosotros. El Señor nos pide orar incesantemente. A Él dirijamos con confianza nuestras oraciones diciendo, concédenos tu paz, Señor. Concédenos tu paz, Señor. Por la iglesia, que fue fundada en la fe de los apóstoles, crezca en la unidad y en la acogida, para que sea instrumento de salvación según el corazón de Dios. Oremos. Concédenos tu paz, Señor. Por el Santo Padre, para que su labor sea signo y testimonio del amor del Padre Celestial, que quiera hacer de la humanidad una única familia. Oremos. Concédenos tu paz, Señor. Por los pueblos víctimas de la guerra, que el Señor consuele su dolor e inspire en los corazones de sus gobernantes propósitos de paz y solidaridad, para que se elimine todo tipo de armamento y se defienda la vida de toda persona. Oremos. Concédenos tu paz, Señor. Por todos los que tienen dudas en el corazón, que en la oración descubran la alegría y la paz que emana del seguimiento del Señor con confianza y coraje. Oremos. Concédenos tu paz, Señor. Dios, que has enviado a tu Hijo a traer la paz, escucha las oraciones que hoy esta comunidad te ha dirigido. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar. y que al preparar tu beso se renueve el gozo de saber tu amor, y que al preparar tu mesa, se renueve el gozo de saber tu amor. Oren hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos Señor, el don de poderte servir con libertad de espíritu, para que, por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos, nos limpien de toda culpa, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad, justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú eres el Dios vivo y verdadero, el universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre, creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar en el trabajo diario, en el proyecto de la creación y le das tu Espíritu Santo para que nos sea artífice de justicia y paz en Cristo, el hombre nuevo. Por eso, con los ángeles y los santos, te proclamamos cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana. Oh sana, 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 oh sana. En el cielo Santo eres en verdad, señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Cristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió. Dio a sus discípulos diciendo, tomen, coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, y acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen, beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al servidor memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte y estar en tu presencia. Humildemente te pedimos que el Espíritu Santo congre en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Bispo José Domingo, y los que en ella cuidan de tu pueblo, la lleves a su perfección en el amor. Señor, acuérdate de nuestros hermanos. José, José Javier, Alba, Ana Victoria, Valeria, José del Carmen, Arquimedes Antonio, Edilza, Ricardo, Lionel, Anita, Magnus, Gloria, Blanca, Eduard, Gertrudis, Roque, Daniel Jesús, Alvin Enrique, Ricaurte Antonio, Aura Sirena, Las Almas del Purgatorio, Ricardo, Armonía, Marilyn, Xenia y Ricardo Norte, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concededles que así, como han compartido la muerte de Cristo, con Él compartan ahora toda la gloria de la vida eterna. De quienes estamos aquí presentes y nos unimos por los medios de comunicación, ten misericordia, para que con la Virgen María, Madre de Dios, San José, los apóstoles de San Antonio María Claret, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación de Jesús, decimos como Hijo de Dios, Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males, concednos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concednos la paz en la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un gesto de paz. ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo! Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Es un deleite para mí Al recibirte en comunión Y saborear tu corazón Tu cuerpo y sangre, mi Jesús Es un deleite para mí Al recibirte en comunión Y saborear tu corazón Tu cuerpo y sangre, mi Jesús Incomparables Es tu amor por mi Jesús Incomparables Es tu gran amor Que no puedo comprender Que siendo tú el Rey Que siendo tú el Rey Que hayas quedado en este humilde paz Avisos parroquiales Avisos parroquiales Se les invita Se les invita a la Expo Claret 2024 El tema El tema El Santuario Nacional 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 Confirmación. La catequesis tendrá una duración de ocho meses a partir del lunes 18 de noviembre. Adquiere el diario bíblico 2025, disponible en la tienda del pasillo y en la oficina parroquial. Encontrará más información sobre todas estas actividades en la oficina parroquial y en la pizarra del pasillo. Recuerde llevar su panorama católico a 50 centavos, el ejemplar. Muy buen día. Oremos. Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga con toda clase de bendiciones del cielo y los conserve siempre puros y santos a sus ojos. Amén. Que haga descender sobre ustedes con abundancia las riquezas de su gloria y su misericordia. Amén. Que los instruya con la palabra de la verdad, los oriente con el evangelio de la salvación y los haga crecer siempre en el amor fraterno. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descenda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Podemos ir en paz. Gracias. Amén. 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 Amén.